Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a más que retumbara la montaña con cara y la mente social adorrecida las palabras de amor de mi garganta Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchar a la mente social adorrecida las palabras de amor de mi garganta En los brazos la mente y repartidos que son su señal o el odio la valencia yo quiero que todos como hermanos repartamos amores la vida sin sonrisa Desde pequeño me pusieron las costumbres me educaron para hombre adinerado pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado Hay que dejar el camino social adorrecida mi granado porque en él se nos quedan pegadas las cienzoñas que volan libre Pasó la viento rematiendo el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!